Vamos a hacer lo del último coro. Música Pena me da, se abre la misma afugada. Pena me da, víctimas de abadicia. Pena me da, víctimas de ilumiticia. Pena me da, guapéa guapéa. Pena me da, víctimas de abadicia. Pena me da, víctimas de abadicia. Pena me da, sope y te mates sin constancia. Pena me da, y te mates sin tronco. Pena me da, y te mates la inventita. Pena me da, y por si te vuelvo ya. Pena me da, y te mates sin tronco. Pena me da, y te mates sin tronco. Pena me da, y te mates sin tronco. Bendito tiene cantas, bendito tiene el grito. Bendito será que salga, bendito un donarito. Bendito será que gane, bendito un caballito. Bendito será que salga, bendito un caballito. Bendito será que salga, bendito un caballito. Bendito será que salga, bendito un caballito. Bendito. Bendito será que salga, bendito un caballito. Bendito será que salga, bendito un caballito. Bendito 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 Bendito